Vamos a continuar con esa ley de conciliación presentada por el PP que resulta más progresista que las medidas de Yolanda Díaz. Bueno, señor Vera, esto ya es un poco de chiste con la que está cayendo en España. Con un tipo intentando dando un golpe de Estado, destrozando el Estado de Derecho, con la corrupción que salpica a todo el Gobierno. Ayer al señor Aldama le tirotean el coche. Que salgan ahora con el tema de la conciliación. O sea, ¿se cree usted que esto es lo importante? Además, con el cupo catalán, ¿cree que están enfocando bien el Partido Popular la oposición? No, yo lo que creo es que esto es un movimiento puramente electoral. Entonces, ellos han llegado a la conclusión, tanto en el tema de la conciliación como en el tema de la semana de cuatro días, han llegado a la conclusión de que eso es algo que globalmente a la gente le parece bien. ¿A quién le disgusta, en principio, trabajar menos horas o trabajar menos días en general? Pues todo el mundo piensa que si me lo han hecho, efectivamente, pues estupendo, trabajo menos horas y trabajo menos días. Entonces, yo creo que lo han hecho, pues ¿se acuerda usted de aquella decisión que tomó Aznar con relación a la mili? Que fue una decisión completamente electoral, que suprimimos la mili, ¿por qué? Pues porque había mucha gente joven o muchos jóvenes, chicos en este caso, que se le iban a agradecer y parece que aquello, pues efectivamente le funcionó. Entonces, esto es algo que no casa bien, digamos, con ese sector del empresariado que vota el Partido Popular y tampoco con la ideología del Partido Popular, pero que lo están haciendo puramente por un cálculo electoral. Y esto es un problema, de verdad, porque, don Jesús, el problema que tenemos no solamente en España, sino en toda Europa, es que cada vez, efectivamente, se trabaja menos. ¿Y qué ocurre? Pues que luego llega a China y ahí está el informe Draghi, que lo que viene a decir es que Europa, pues, tiene que trabajar con muchísima más intensidad porque, si no, los chinos nos van a comer. Y yo le digo que, efectivamente, ya se está viendo. ¿Nos van a comer? No, nos están comiendo. Nos están ganando la partida en todos los ámbitos, en los ámbitos del trabajo, en el ámbito tecnológico, en cualquier ámbito en el que nos podamos poner a hacer un análisis o hacer una comparación. Entonces, bueno, desgraciadamente los cálculos electorales funcionan y, en este caso, como es un cálculo electoral el que ha hecho el PP, el resultado, simplemente, es que el PP adopta una legislación o adopta un proyecto de legislación que tiene un parecido total con lo que plantea, en este caso, pues, el partido de la vicepresidenta doña Yolanda Díaz, ¿no? Pues, amigos, la verdad que es una situación cada día más llamativa en todos los sentidos, en todos los sentidos, lo que se está viviendo en España y, sobre todo, en otros sentidos, después de esa noticia que hemos hablado de ella, de algo muy importante, atención, atención, algo muy importante, lo que ha publicado Libertad Digital, que es última hora, que dice que el CNI ultima su informe sobre el espionaje a Sánchez con Pegasus tras el segundo envío de información de Francia. Atención, esta noticia puede romper el gobierno de Sánchez en dos. Puede romper el gobierno de Pedro Sánchez en dos. Porque, señor Vera, estamos hablando del peritaje del CNI, ordenado por la Audiencia Nacional, tras las nuevas pruebas que le venían de Francia y, en ese peritaje, nos están hablando a las claras que podrían saber exactamente cuál es el contenido que ha sustraído, presuntamente marruecos, pero luego ya sabemos lo que pasó después de sustraer esa información, que hubo la cesión del Sáhara, o sea, que hubo luego un presunto chantaje. En definitiva, esto, ¿cómo puede caer la opinión pública? Depende de cómo se filtre, lo que es el filtre y lo que se diga y lo que se conozca. Si, evidentemente, y es más que seguro, lo que estaba ahí en ese teléfono de Pedro Sánchez y también el de los otros dos ministros, puede ser relevante desde el punto de vista informativo y desde el punto de vista de las cesiones a marruecos, pues, hombre, puede ser perfectamente un escándalo. El gobierno estaba muy tranquilo con este asunto porque pensaba que estaba plenamente archivado. De hecho, en España, pues, como no había colaboración, no se aportaba información, pues, el tema se podía pensar que estaba archivado. ¿Qué ocurre? Que, sin embargo, el tema se ha reabierto en Francia y, efectivamente, aquí, en este caso nuestro, el CNI, que, por cierto, ya le digo a don Jesús que en el CNI hay, en este momento, un enfado importante, no importantísimo, con el, no diría solamente con el gobierno, sino con todas las alianzas que tiene el gobierno por esa legislación, por esa vuelta de tuerca que le van a dar al estatuto del CNI y que, pues, lo que va a significar es que prácticamente lo van a dejar paralizado de pies y manos porque cualquier decisión que tome el CNI tiene que ser aprobada por tres jueces por unanimidad y eso es equiparable a que no puedan hacer nada. Bueno, en este caso el CNI va a tener que aportar una información que es muy relevante y si esa información se filtra, y lo más seguro es que se filtre, cuidado porque ahí seguro que van a salir noticias, conversaciones que serán muy delicadas y sobre las cuales el gobierno, Sánchez y los ministros afectados van a tener que dar más de una explicación. Pues amigos, la verdad que una situación muy, muy, muy grave, porque lo que se está diciendo es que en ese teléfono podría haber sacado Marruecos información muy delicada, presuntamente de la mujer, de los negocios en Marruecos. Podría ser, pero en ese momento estamos en una fase de que ahí cabe todo. A ver, con un teléfono personal, que es el teléfono del presidente del gobierno, pues ahí caben las conversaciones personales y fíjese usted, ¿no? Que cuando le toma declaración el juez peinado al presidente del gobierno de la Moncloa, por ejemplo, pues le pregunta por su relación con algunos empresarios y él dice que no los conoce. Y si, por ejemplo, en ese teléfono aparece una conversación con esos empresarios o con ese empresario en concreto. Yo creo que el gobierno estaba muy tranquilo porque pensaba que ese es un asunto que estaba completamente olvidado y ahora se le pone encima de la mesa con plena actualidad y efectivamente ahí puede haber, puede haber información que sea muy delicada para el presidente del gobierno. Pues amigos, atención, noticia de última hora. A Miguel Bernal la han intentado agredir. Dice que la policía investiga un intento de agresión a Miguel Bernal en la calle Princesa de Madrid. Se le han acercado unas personas, le han intentado agredir. Bajo el lema deja en paz a Sánchez. Señor, y luego hablaremos ya luego con María Montero de cómo han escribido ya el coche de Aldama. Esto es otro aviso a navegantes, o sea, que cojan a Miguel Bernal por la calle y le intenten agredir. Sí, esto empieza a tener tintes verdaderamente mafiosos, tanto por el hecho de haber disparado al coche de Aldama como por esa agresión, que efectivamente, bueno, agresión, por esta amenaza o intento de agresión. Yo creo que Bernal tiene la obligación de interponer una demanda de inmediato contra estos sujetos que se supone que podrían ser identificados, porque hay cosas que no se pueden admitir. Y si por el hecho de que está haciendo un trabajo de investigación, pues de sucesos que pueden ser delictivos, a esta persona se le va a perseguir, se le va a amenazar, se le van a decir, se le va a insultar y se le va a hacer la vida imposible, pues será que no estamos en una democracia en la que el Estado de Derecho está por encima de todo lo demás. Pero sí, en esto es lo que estamos, en un ambiente en el que los tintes de la mafia, propiamente mafiosos, cada día son más evidentes, don Jesús. Pues vamos a continuar, amigos, vamos a continuar hablando de cosas que están pasando en España, porque lógicamente que el señor Bernal, desde aquí le mandamos todo nuestro apoyo, un señor de más de 80 años, le hayan intentado agredir, ayer al señor Aldama le disparen al coche, pues esto empieza a tener tintes pseudo mafiosos y sobre todo viendo la actitud que se está teniendo de Esteban Croa. Cualquier gobierno de Europa serio habría dimitido ya desde el minuto uno. Este señor no dimite con la mujer imputada, con el hermano, con el fiscal general a punto de ser imputado, con Almengol a punto de ser imputada, con Torres a punto de ser imputado, con medio gobierno bajo la sospecha de la corrupción. Señor Vera, me preguntan mucho, ¿qué tiene que pasar en España? Y usted además que es un periodista que tiene mucha experiencia, que ha vivido muchos gobiernos, todos los gobiernos de la democracia, ¿qué tiene que pasar en España para que este hombre dimita? Porque ya ha pasado de todo y sigue ahí. Es que estamos en un caso que no tiene parangón, o sea, desde el punto de vista de la personalidad, la personalidad de Sánchez no es equiparable a ninguna de las personalidades de los anteriores presidentes del gobierno que hemos tenido en este país, de derechas y de izquierdas, del Partido Popular, de UCD y del Partido Socialista. ¿Por qué? Pues porque el nivel de egocentrismo, el nivel de hacer lo que le da la gana sin tener que pedir permiso a nadie de saltarse todas las normas, etcétera, 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 es algo a lo que no estábamos acostumbrados. Tú se lo he dicho y lo ha dicho bien, es decir, en unas circunstancias normales, pues lo lógico es que un presidente del gobierno que se siente o se encuentra en una situación como la de Sánchez, presente la dimisión y convoca elecciones y probablemente presente la dimisión y no se vuelva a presentar como candidato después de determinadas cosas que suceden. En el caso de Sánchez, yo estoy convencido que nada de esto le afecta y que él casi se hace más fuerte con todos los ataques que le pueden venir, ataques entre comillas, y a lo que él considera ataques, que le puedan venir por el lugar que le vengan. Por tanto, lo único que yo entiendo que puede hacer que Sánchez se mueva y tome una decisión de ese tipo, don Jesús, yo creo que lo único, lo único es que efectivamente desde el punto de vista procesal en alguno de los procedimientos que están en curso, bien sea el procedimiento con relación a su esposa, bien sea el tema de Coldo y de Ábalos, o bien sea alguno otro que le afecte, como por ejemplo esta investigación que está habiendo en Francia con relación a Marruecos y al pinchazo de los teléfonos. Si alguno de estos casos realmente le afecta, entonces no va a tener más remedio, pero si le afecta de una forma directa desde el punto de vista del procesamiento. Si no, yo entiendo, don Jesús, que seguimos teniendo Sánchez para el rato.